muy buen día familia mateo sánchez que les habla de cripto finance y el día de ahora señores un vídeo supremamente importante acerca de cuáles son los mejores fondos de inversión los mejores ventos que invierten en proyectos de cripto monedas para nosotros basarnos y tener una perspectiva mejor de cuáles son los mejores proyectos así que de entrada quiero agradecerle a alan por mencionarlo el día de ayer en mi grupo de telegram por hacer la pregunta gracias a esto pues dije porque no hacemos un review y lo comentamos a fondo así así que si quieres conocer cuáles son los mejores ventos capitales fondos de capital de riesgo del mundo de las cripto monedas considera suscribirte destrozar ese botón me gusta dejar tu opinión aquí en la caja de comentarios y sin más demora entra vídeo bueno familia ya estamos aquí y como les comentaba vamos a hablar el día de hoy de cuáles son los mejores ventos los mejores fondos de capital de riesgo que invierten en proyectos de cripto monedas en una etapa temprana pero antes te quiero explicar la importancia de estos dentro del ecosistema cripto porque tú dirás mateo cuál es la importancia de yo saber que un fondo de inversión está invertido no sé en un proyecto como a cala en un proyecto como mumby como estar atlas etcétera y tú te vas a dar cuenta que los fondos de inversión son extremadamente importantes porque primero brindan conocimiento y experiencia a estos proyectos en una etapa temprana 2 brindan el capital suficiente para que comiencen a construir porque muchas veces lo que hacen los proyectos es que presentan su idea o su solución dentro del mundo cripto y los fondos de inversión tienen que ver esa idea tienen que creer en una visión y poner billete poner la money para que este proyecto se pueda comenzar a ejecutar en una fase semilla por eso los fondos de inversión son los que compran las monedas de estos proyectos a la mejor cotización o sea precios de 0.00 y algo y luego nosotros en preventas públicas o en etapas como ido e ico pues compramos un poco por encima del precio del que ellos compraron pero pues efectivamente ellos creyeron antes han puesto millones de dólares y bueno esa sería como la importancia de los fondos de inversión dentro del mundo de las cripto monedas así que yo te traigo hoy dentro de mi experiencia dentro de mi conocimiento cuáles son los más grandes cuáles son los más relevantes y los demás alta calidad y quiero comenzar con el fondo de inversión de pantera capital que es un fondo que está ubicado en los eeuu su cofundador se llama paul verdad y taki es una persona también muy influyente en el mundo de las cripto monedas y si vemos pantera capital ellos están invertidos en proyectos de alta calidad como one inch a cala vemos que también están invertidos en lo que es ancor protocol en árbitro están invertidos en balancer dictado piso que es un exchange de méxico entre otros brand truce a proyectos de alta calidad incluso están invertidos dentro del mismo coinves como ese entonces es un fondo de más de un billón de dólares por eso yo considero que es un peso pesado y que es muy importante cuando lo veamos a la hora de investigar a la hora de buscar proyectos pues tenerlo como referencia ya que es un feedback positivo que un proyecto lo tenga invertido el segundo fondo de inversión sería alameda research que es un fondo de inversión supremamente conocido en el mundo de las cripto monedas también sabemos que es high level un fondo muy activo y están invertidos en proyectos como solana one inch alfa x defy wallet que lo comentó fue un proyecto que comentamos aquí en nuestro canal mesari inmutable x blog fai entre otros e incluso algo muy particular de estos fondos de inversión cuando son tan grandes es que ellos invierten en otros fondos de inversión que están en crecimiento o que tienen una cartera un portafolio muy pequeño entonces vemos acá que ellos también están invertidos en lo que es este real ventures multi coin capital y de fallar alianz que son otros ventures pero mucho más pequeños y que están respaldados pues por un fondo mayor en este caso alameda riches el tercer fondo de capital de riesgo se llama defines capital y ese es un fondo de inversión que las personas que están por atrás son los cofundadores de un fondo muy grande de asia llamado triarios capital que ya también lo vamos a comentar próximamente y defines capital fue como un fondo de inversión que sacó chutsu sucio para invertir en todos los proyectos que eran defy hoy en día ellos están invertidos no solamente en defy sino también en infras en proyectos de infraestructura y en proyectos de gaming pero es muy importante porque es un fondo de inversión que es muy grande y que está respaldado por los mismos de triarios capital hoy en día este fondo de inversión está invertido en proyectos como ave orca que orca es un dex o un dex y digamos un protocolo de fight dentro de solana bancos protocol y mantan network para su street finance entre otros entonces vemos acá que este proyecto aparte que está invertido obviamente en protocolos de fight también están invertidos en protocolos gaming como ads infinity ads infinity perdón solis que solis es un metaverso construido en solana gilfi entre otros perfecto vámonos para el cuarto fondo de inversión o fondo o cuarto fondo de capital de riesgo que sería triarios capital triarios capital fue los primer fue el primer fondo de inversión que sacó chutsu que es su cofundador que luego posteriormente crearon defines capital o sea estos dos fondos de capital de riesgo van de la mano sólo que triarios capital ya es un fondo billonario de hecho si ustedes vieron la noticia hace un mes dos meses aproximadamente cuando avalanche anunció que había recaudado 300 millones de dólares para invertir en sus proyectos y en el desarrollo de su ecosistema esa ronda o esa recaudación fue liderada por este fondo de inversión triarios capital entonces por eso es importante tenerlo en el radar fíjense ustedes que ellos invierten en los proyectos están invertidos en los proyectos más grandes dentro del ecosistema cripto avalanche bitcoin dogecoin ethereum kusama mina volcado solana están invertidos incluso en blog file están invertidos como les mostré fíjense que aparece otro fondo de inversión o de inversión que es defines capital están invertidos en ads infinity entonces aquí es alta calidad triarios capital es alta calidad nuestro siguiente fondo de inversión familia no podía ser nada más ni nada menos que l de capital ya que es un fondo de inversión de los más grandes ubicados en asia y si ustedes se fijan en su portafolio podemos descubrir o ver que están invertidos en proyectos de muy alta calidad inmutable x flow y luvium de central lines big time estar atlas infinity rm rk open ocean hertha entre otros o sea aquí este proyecto este fondo de inversión perdón está invertido en muchos proyectos está diversificado en demasiados segmentos pero de muy alta calidad otro fondo de inversión que me parece muy interesante es polish en capital de hecho los que están por atrás de polish en capital fueron cofundadores de coinves que es hoy en día el segundo es más grande entonces es un fondo de inversión no poca cosa es muy grande de hecho están invertidos fíjense en ustedes en proyectos como agor y acá la vemos aquí por ejemplo proyectos como silo clover finance coin bets lo que les acabo de comentar entonces un fondo de inversión high level alta calidad otro fondo de inversión que no podía faltar y que ha dado mucho de que hablar este último año fue animó cabrán y animó cabrán aparte que ya es una compañía que vale más de un billón de dólares es una compañía que está ubicado que se ha enfocado en todo lo que es animación gaming entre otras cosas pero se ha diversificado mucho en otros segmentos dentro del mundo cripto fíjense el portafolio tan grande o sea tan pesado que tiene animó cabrán desde juegos como atari at infinity aurora y alien wars de reyes hasta proyectos como meta más x de fall iguales ledger hasta por ejemplo protocolos de infraestructura como ponte network y mutable x flow entre otros entonces aquí hay un portafolio enorme ellos están invertidos en arte en defy en merkel place en metaversos están invertidos en beat country sandbox wilder world que ya también lo comentamos están invertidos en lo que son las gilfi de hecho su ecosistema para mí en cuanto a fondos de inversión es de los más robustos es de los ventos que tienen un portafolio muy robusto y por último y ya para finalizar el próximo fondo o el último del cual les quiero hablar no podía hacer nada más y nada menos que master ventures y ese es un fondo de inversión que si bien no es del tamaño en cuanto a capital en cuanto a portafolio como los otros como pantera alameda l de tribunales capital animó cabrán es un fondo que viene creciendo mucho y me gusta porque sucio que se llama kai kai acaba siendo también el cofundador y el CEO de lo que es el launchpad de pay network entonces prácticamente que los proyectos en los que ellos invierten acaban lanzando eso en su launchpad y el launchpad de pay network es de los más grandes y de los de más alta calidad junto con down maker en el mundo cripto porque enlistan proyectos de muy alta calidad y quedan muchas equis en una etapa temprana entonces fíjense en ustedes ellos están invertidos en coinbase crack en el círculo ripple bits o entre otros proyectos ser en edward en fin muchos muchos proyectos or x de fai wall y affinity porque en fin muchos proyectos de alta calidad así que este es un fondo inversión muy interesante vuelve les digo es un fondo inversión muy grande pero más que por lo grande y que no se compara obviamente a los otros es porque están de la mano con el launchpad de pay network que sí es un launchpad referente dentro del mundo cripto de los mejores entonces acaba haciendo una muy buena unión porque ellos invierten en los proyectos pero también tienen la plataforma de lanzamiento así que familia no me extiendo más te quiero mandar un fuerte abrazo sin contraste valor en este vídeo destroce ese botón me gusta recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones nos vemos en otra ocasión no sin antes decirte que estamos juntos que esto es sólo el comienzo bendiciones para todos bye bye no sin antes no sin antes no sin antes